Hola yo soy Galo Sotres, bienvenidos a un video más de Escuela para Cineastas y hoy vamos a hablar acerca de la corrección de color y el etalonaje. De hecho este vídeo tiene corrección de color digital, ¿ven? Pero esta práctica se suele confundir con el etalonaje y es que sí, o sea las dos son corrección de color a final de cuentas, pero para diferenciar una de la otra hay que entender que la corrección de color en específico se enfoca en hacer que los negros en una imagen sean negros y los blancos sean blancos. La corrección de color por así decirlo está enfocada más en lo técnico que en lo artístico. En cambio el etalonaje busca darle un significado estético al tratamiento del color. Por ejemplo si se necesita realizar una escena en la que hace frío pues probablemente el etalonaje sea hacia colores fríos o azules. En cambio si en nuestra escena hace calor probablemente los tonos que usemos sean cálidos. Pero los colores usados en el etalonaje no sólo sirven para acentuar cosas físicas y obvias como el clima o si es de día o de noche, sino también sirven para acentuar emociones, personalidad, aspectos oníricos o cosas muy subjetivas de la película. Después de todo como lo dijimos en ese gran vídeo donde hablamos acerca de la importancia del color en el cine, el color es la unión entre el objetivo y lo subjetivo, es el puente entre esas dos cosas. Si quieren ver ese vídeo les dejo el link en la descripción y pues en lo que ustedes van, yo me espero aquí con Batman. ¿En qué estaba así el etalonaje? El etalonaje viene desde hace casi 100 años, 99 años si estás viendo este vídeo en el 2021 porque el primer registro de etalonaje como tal fue en 1922 cuando Murao alteró los negativos de su película Nosferatu para lograr esa famosísima e icónica atmósfera lúgubre y terrorífica del filme. Ahora entiendo por qué se le llama etalonaje y no corrección de color y es que no siempre el etalonaje trabajó con color. Después de muchos años de etalonar manualmente las películas llegó la era digital y con ella la primera película completamente etalonizada o colorizada de manera digital. Esta película se llamaba Oh Brother Where Are Tho? de los hermanos Cohen y salió en el 2000. Así es, la corrección de color digital apenas lleva 21 años y ya la puedes realizar desde tu casa con casi cualquier programa para editar vídeos. En resumidas cuentas el etalonaje y la corrección de color se han fusionado en una sola y hermosa persona encargada de realizar dicha tarea y es mejor conocida en el mercado como colorista. El cual por cierto no hemos encontrado para la siguiente gran producción de filmadores así que si tú eres colorista o conoces algún colorista que esté buscando colaborar con la mejor plataforma de cine en línea escríbenos déjanos ahí tu comentario o comunícate con nosotros. Y por cierto cuando hablamos de imágenes en una cámara también tenemos que hablar de cómo funciona la cámara y sobre todo un dispositivo pequeñito muy bonito que nos ayuda a controlar muchas cosas al momento de grabar y ese es el obturador pero bueno ese es tema para otro vídeo así que nos vemos en la próxima sesión de Escuela para Cineastas. Yo soy Galos Otres y recuerden que los queremos mucho pero sobre todo los queremos ver filmar.